míos son un vídeo con su amigo en el cuyo día se deseamos a continuar grabando mis primeros enfrentamientos en esta ocasión vamos a ir con él contra el rata los malditos y pues vamos a ver qué tal en la cacería que está el punto cerro hay varios nuevos enfrentamientos que no sé si llevarse a cabo como lo dije como los y como el de la como el de trata los platillos ratian robador dorada por ejemplo está también por ella el atrium no quiero poder enfrentar mal atrium y no sé hay muchas cosas muy interesantes pero en esto subir mucho mi rango todo es un rata los más hay que tienen comunas no sé cómo llamarlas en la parte de la cabeza tengo una comida de resistencia al fuego así que sus bolas de fuego no deberían de llegar a ser un muy gran problema oye que se ha hecho en las cifras lo único que genera mucho aire cuando había un belucidron entre medias va a hacer lo mismo vas a poner una bola de fuego y te vas a elevar efectivamente como un buen rata los desaparecen esto era lo que sabía o tenía había escuchado de una vez que las bombas de las flashes no le hacían ayer vaya y tengo resistencia el fuego grande no me la tarde más característico de ellos correr como subnormal ¡Ay! ¡Qué hundiandres es eso! ¡Esplota! ¡Tiene piedras en el estómago! ¡Donde tira una piedra explosiva! ¡Bastante grande! ¡Hala! ¡La cola es durísima! ¡No me digas que no le das ahí! Prácticamente ya limito toda esta zona ¡Uy! Cambio bastante Este ataque es Único, es diferente ¡Oh, tío! Sí, sí Sirve Van a fura No, el ataque que más odio, correr como subnormal Lo hubieran quitado y le hubieran dejado más bolas de juego Vendría a acostumbrar un poquito más de esto Después del impacto de la bola de fuego me hizo el daño No es del todo justo Mejor ataque de todos los ratos de toda la familia de los ratos Correr como subnormal Ya me debería hacer a ellos Odio tanto ese ataque que ya debería de hacerme a ellos Pero no sale Pero no, no sale En el viento Y tendría, y para mejorar Z tendría que cazar 15 de estas Estamos pendejos No aguantaría ni Ni Siento que no le pegue a nada Parece que ha llegado a Lalo ¡Joder! Es como odio cuando hace eso, te lo juro Odio mucho cuando hace también ese ataque de esto de me giro y espupo Sin una manera de poder verlo O por decir Únicamente aquí no me debería dar Me gustaría intentar montarlo Pero es que vuela tanto que no No parece ni factible Correr como subnormal Volé de fuego De nada sirve hacerlo Mira que tengo La resistencia a fuego Pero Baja un ratito Que no Que no puedo esquivarte todo A correr como subnormal A través de la roca Bueno Se echó para atrás Se echó para atrás Para luego Salar una bola de fuego Bien Están muy bonitas las trampas Pero contraste No funciona Y esa explosión no te puede hacer daño a ti Pregunta Yo sé que es tu explosión No te puedo hacer daño a ti No te puedo hacer daño a ti Me haría muy feliz No baja wey Que aguantar tres No aguantaré No aguantaría ni Quiero aguantar cinco No aguantarían ni tres Que no Paja Y las bombas Oh no Alá Que lo hace rapidísimo En serio Quiero aguantar Que no Que no ¿Se va? Apenas le estoy haciendo daño Va a ser una pelea larga Lo cual no me agrada Su set es muy bueno Su set da lo mismo que tengo Pero agrega antiviento Y tapones Falta la explosión Como me estoy levantando Me la va a pegar No quito tanto Supongo que la dejan de comprar fuego Funcion Vamos a salir un rato Solo para afilar Es que Tampoco Tampoco funciona lo de dañar las alas Que vuele menos creo No 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 NiER Como que la jugada que te debilita, ¿no? Y de verdad, solo me regalas ese tiempo en el piso. Siento que tardan muy poco tiempo. Muchos de esos enemigos, sobre todo los cybers. Siento que tardan muy poco tiempo en el piso. Pero demasiado poco. Te tienes que... Te la medio juegas para poder tirarlos. Para el tiempo, pobre. De hecho, los golpes se deberían de afectar. Te la juegas mucho para tirarlos. Ay, me caí. Mejor ya me levanto. No sé. Siento que debería darte como para dos combos. Con katana, por ejemplo. Voy a darte como para dos combos. Con martillo. Debería darte para cargar martillo y todo. No sé si da... El tiempo. No sé ni siquiera dónde está. Es que no sé ni siquiera dónde está. Ahí no quería salir, pero pues estamos peleando justo en un cambio de mapa. ¿La regla es normal? No, no puedo. ¿Se fue o...? Sí se fue. LOL. Bueno, nos derribamos una vez. No es lo mejor ni de cerca, pero... Estamos pegando. Supongo que cuenta de algo, ¿no? Hace una pelea larga. Me preocupa. De los que quedan, creo que el que más me preocupa es... Bueno, el sinogre y el tigre y Godani. Los dos. El Glavenus. Ya me lo vendieron como que está feíto y pega mucho, pero... Depende de los ataques que tenga. Se sigue siendo... Un Glavenus. Creo que es el que más... Hala. Creo que es el que más he practicado, entonces. Otra vez volando. Ese ataque es el que más me da. No lo puedo esquivar porque... Está como si... Ah, me giro. Te desculpo. ¿Qué pasa si voy a ir corriendo? ¿Qué voy a venir corriendo? Es un ratalos. El correr... Es un vocablo, el correr no existe. Más que para contadas ocasiones. De hacer el... Todo normal. ¿Ahí lo tienes? No. Hijo de tu santa. No creo que corra, pero me voy a poner aquí por cualquier cosa. Por si lo piensas. Vaya. No corrió. Se puso a volar. Y corres hacia los gatos. Va a volar. Casi siempre va a volar. Y corres hacia los gatos. Casi ahora se spuso. Y cruza todo el danico. ột gatos. Eh. Sala atras. ¿Está en tres? ¿Por qué están por él? Este ataque igual me molesta mucho, pero es un poco más telegrafiado, o sea, pensé que iba a bajar. Ah, venga ya. El veneno se va a hacer más fuerte que el de la ratio. Uh, me puede matar. Me va a matar. ¿Qué tenía que curarme el veneno? No importa, tengo que curarlo. Lo único bueno es que tengo el gourmet. Es típico, es bastante, me va a pasar mucho contra la familia, los rotalos. Me va a pasar muchísimo captura. Se me hace muy jodido en muchos cargos. No había tomado las... Ay, no había tomado las pastillas, las drogas. Uff, pues bueno. No puedo decir nada, o sea, realmente es jodido si te come a uno o dos golpes. Y vuela demasiado. Sí, no voy a traer rata los plateados ni rata el dura. Vuelan más, creo. Vuelan muchísimo más. Y es jodido, que vuelen tanto, la verdad. No tengo una manera de pegarlos. Tal vez con glaive, con septo, supongo que. Es que es eso. Cada bicho, con cada arma, supongo que tiene su puntillo. Yo debería probarlo en las armaduras. Vaya. Pues saliendo de la base y rellega las... Siento que no le he hecho casi nada de daño. Siento que va a ser una pelea muy larga. Apuntando la media hora como mínimo. Ya llevamos 15. Siento que no le pega absolutamente nada. También si le rompes la cola, no creo que sea lo más óptimo. A tiempo antes de que grites. O no grites y te pongas a volar de una vez. Si necesito, te juro que si no fuera este bicho. Y tener anti-viento y anti... Bueno, más anti-viento, anti-rugidos y anti-tamblores sería muy bueno. Porque hay muchas mamaditas como esa de que... Y justamente no... Este no está corriendo. No está corriendo mucho. Pero justamente cuando salto. Y no tengo manera de esquivarlo. Es cuando dice... Ah, creo que... Creo que quiero correr. ¿No había una trampa aquí? ¿Se le asudo la trampa? Buena idea. Vaya. Hay que tener cuidado que me puede matar. No puedo perder. Va a correr el gasete tan lindo. Quiero... Quiero... Esto de montarlo para... Pirarlo y poder... Ah, no. Ahí está. Ahí está. Te lo tengo. Me aporta los biobics. ¿Vienes? Vaya. O no, que se le rompió el cráneo. De tal manera no le voy a poder pegar tantos. Como es. Bien visto. Ya le gasté dos filos, pero... Pero no siento que haya hecho nada. No siento que haya hecho absolutamente nada. No, ya habías hecho eso. Joder. Es la primera vez que me va con eso. No me debería dar con... Ataques tan simples. Pensé que iba a dar un segundo colazo. ¿Cómo? Puedo estar aturdido. No te vayas. Te voy a estar persiguiendo. Te voy. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ah. Y luego se persiguió todo el combate. Quería dar el ala otra vez. Creo que se la lastime. No se la corte. Tiene los patatos que se la lastime. Vaya y no me dio Él no se quiere caer Ahora puedo decir que Se siente que se le está haciendo daño ¿Cómo? No entiendo ¿Qué está pasando? Supongo que me pegó por la espalda Quiero pensar y por eso Me golpeó porque tenía puesto Vaya, bien Vaya, no me ayudó la pantalla Muy bien Normalmente la pantalla se aleja Cuando va a gritar y cuando va a hacer cosas En esta ocasión dijo la pantalla No No hagas Bueno, no me pegues Que nada sirvió tanto daño En salto, tanto daño Con esta mano No sé Creo que los monstruos volgadores Están rotísimos Ciertas armas no están pensadas Para llegar a ellos Vaya Puedo volver a matar El mayor enemigo Es del Rata Del Rata Maldito Bordillos No los puedes subir Y no te puedes Vámonos Se va de hecho No se que pensar No se que pensar No tan bien de daño Las trampas En ese momento No tardan prácticamente nada En él Pero no fue a mí No se que pensar Me lo imaginé Pero estaba seguro Que me iba a dar el tiempo De poder Golpearlo Para que no lo hiciera Pero bueno Supongo que Me va ¿Está rara? Bueno Vamos a volar No se que pasa No se que pasa Último volador De las variantes Lo fue Me haría muy feliz No se que me iba a dar No se que me iba a dar El loco Colazo Lo estaba esperando Que ni se inmuta Que ni se inmuta Con los golpes Bastardo Le estoy pegando Le estoy pegando Con todo lo que tengo En el aire Y no se cae Increíble No me pegues Ahí Que por fin Tengo que poder tirar Algo De daño Vaya No puedo pegar Tirar algo de daño Ah vaya No puedo pegar No puedo pegar Vaya Lo puedo correr Con eso Es muy normal Y se va Supongo Que esta vez Si le pegué Y esta vez Si lo sintió Si no se fue al 4 Se fue hasta el 10 Igual puede que se haya ido Hasta el 5 Ah pero que se ha ido Se me ha ido al 10 Pelea larguísimo Llevan casi media hora Y esto lo que me gustaría Me gustaría que fuera Un poquito más asequible Tener al menos La katana de 230 Sería muy bueno Tener la katana de 230 Sería muy bueno Vaya Si me salto con él Aunque no le estoy haciendo Nada de daño ahorita Quédate volando un ratito más Ya que te encanta Vuela Cánzate Cánzate un poquito Mientras yo Si lo arma Contigo con los Apto not Y regreso Para intentar Bajarte de nuevo Si yo corriendo De correr a volar En una En una En una sola Exhibición Te odio Te odio Te odio Te odio No voy a escorrer Ahí lo hice por su porría Más que nada No Tu pinche cola Otras volando Vaya Me va a pegar Creo que ni lo voy a intentar Porque esto no me lo puedo Ya va a darse la bola de fuego Y ni en la mitad llegué Bueno, fui un poquito menos de la mitad Pero ni cerca de Le estoy empezando a agarrar cariño A que corras como subnormal En vez de que vueles Lo cual No está bien Se prepara Para ahí ¿Se habrá ido el 3? ¿O 4? Pero nunca está en el 9 Nunca está en el 9 Se habrá ido por el 4 Y todavía falta otra ronda de irlo a buscar Porque estoy seguro que no No estoy ni medianamente cerca Ya se lo vamos a capturar ¿Es por 5? No se pudo haber ido al 9 Siempre está en esta zona No debió irse al 9 ¿Es por 5? No tengo el arma en fundador Vaya Vaya Gruñó Rugido en rugido En bola de fuego Me acabas de pegar con tus garras En tu cola Ok Vaya Tiene toda la lógica Yo estaba pegando un árbol de fuego En la cara Porque no se curó Cuando marqué Que quería que se curara Se está poniendo mal Correr normal A bola de fuego No, no puedo Es que no puedo pegarlo Lo estoy intentando Cáete 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 Cáete, por Dios Cáete Bien A ver Voy a tirar esto una vez Porque si no No le voy a hacer nada de daño Oh, se ha cansado Es un momento Idónio para pegarlo Idónio Mis Las que te cuento Nunca es idónio para pegarle Con la garra Con la garra En serio Con la garra Y se va No puedo con este bicho Ni siquiera está Cansado Para poder atrapar 32 No 33 Está comiendo Todavía está comiendo O sea que todavía le falta Un buen trecho Hay un poco Hay un poco Quédate en el piso Después de comer Nada te cuesta Nada Mi error Completamente Pensar Que por estar cerca De una pared Le iba a poder Dar Supongo que mi error Completado Oh Gracias Dios Ya está Ya está 30 minutos De combate 30 minutos Están hechas No se fue No No se fue para No se fue para El El lugar Que tenía que irse Se fue por otro lado Bueno Está apenas cansado Supongo Problema Vuelo un montón No importa Las trampas Que ponga Vuelo un montón Oh Si se fue el 5 Por favor Vivo Voló Más Para Para el 10 Está durmiendo Llegó Le ponemos La trampa Lo atrapamos Y esa Es media hora Y tendría que hacer Al menos 15 De estos Ah Y va subiendo Su dificultad Su vida Y todo Dependiendo De demás Que necesito llegar A hacerme El de nivel 6 Para poder sacar Toda la armadura Buena Y si quiero más Tengo que hacerme El de nivel 7 Y luego el de nivel 8 No No me convence Gracias Gracias Solo hace que se pueda capturar Porque Se le pone la trampa Y no le Ahí debería de hacer Efecto La trampa Bien Y lo logramos Mi mente Mi mente Decía que no Pero lo logramos Dentro de mi cabeza Solo se escuchaba Odio y decepción Pero lo logramos Que duro Esa rata Maldita Que duro es Se quedan 2 Porque hacería Debería Siento que deberían dar más Pero o es que te dan 2 de 1 De maldito 1 Luego te dan 2 De maldito 2 2 de maldito 3 Que necesito 1 por pieza de armadura Por mejora O sea que Para 5 piezas Tengo que hacer 3 De nivel 1 3 de nivel 2 Son 18 Dije 15 Perdón Me equivoqué Son 18 Que hay casas Pero bueno Sin más gente Hasta aquí vamos a dejar Ya este video Estuvo muy largo El enfrentamiento Voy a ver si puedo grabar Un poquito más de seguido Aunque lo dudo Y vamos viendo Sin más Esto por este video Es porque Ya saben que yo fui Fene Capuchón Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós